En estos días de trabajo, acá en la ciudad de Tumaco, se ha venido a hacerle acompañamiento a los compromisos que tiene suscrito el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera con el Gobierno Nacional, precisamente en lo que tiene que ver con la construcción de la carretera binacional Colombia-Ecuador en relación al centro fronterizo Mataje, Senado. La reunión de hoy consistió en una mesa de trabajo donde se dio claridad de cuáles son los compromisos que se tienen suscritos por parte del Gobierno Nacional en relación al centro Senado y cuáles eran los compromisos también por parte de la Administración Municipal. Uno de los logros es que la comunidad del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no se opone al desarrollo de la construcción del Senado y que siempre y cuando se respeten los acuerdos suscritos en el marco de la consulta previa del año 2002, ellos insisten en que no van a generar obstáculo alguno para que la hora se atrase, sino que lo que piden es que haya celeridad y se cumplan los compromisos que en su momento se pactaron. Vemos con buenos ojos cuando ellos manifiestan de que en relación a la cantidad de tierra que se necesita para la ampliación de la zona estéril no tienen ninguna congestura, al contrario, exigen que todo se haga en el marco del respeto del derecho fundamental a la consulta previa y que no van a tener ningún inconveniente a la hora de otorgar la extensión de tierra requerida. Además, solicitan que las personas que están cercanas al Senado o que están dentro del Senado y que no tienen nada que ver con el Senado, sean reubicadas en condiciones dignas. Aplaudimos estas posiciones del Consejo Comunitario, pero además también aplaudimos a la alcaldía distrital de Tumaco quien ha venido acompañando y de la mejor manera está buscando la articulación en ara de que se le cumplan a las comunidades las exigencias que hacen porque están basadas en una concertación que ya se hizo. Y por último, mencionarles que el Consejo Comunitario pide que se le dé garantía en hacer parte en la Junta Administradora del Senado para que, ojalá, sean ellos parte vinculante cuando se haga la inclusión laboral para el funcionamiento de dicho centro. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital Distrital